Noche tan preciosa, esta noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que a mi hermosa vida, esta noche te acompaña, te saluda y te desea, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luces de guía, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que esa luna plateada, brille su luz para ti, para ti, y ruego a Dios porque pases, un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Elisa y Samuel, cumpleaños, Elisa y Samuel Díaz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti.